Le quitaron Lope Leonera a la ministra del pueblo, Lenny Abatres. ¡Qué joda le metieron! Le cayó la voladora, literal. Le llegaron trabajadores del Poder Judicial a un evento de morena. ¿Qué demonios hacía la ministra en un evento de morena? Lo que ocurrió nos va a dar mucha risa, lo vamos a disfrutar. Pero le vamos a quitar también en este podcast el sentido solamente de humor, porque la verdad es que da risa la madriza que le metieron. Le gritaban ministra burra y cosas que terminaron reventando el evento. Pero hay que ir más allá. Esto que ocurrió en la Ciudad de México en un foro de la reforma electoral, de la reforma electoral, de la reforma judicial, esto es una muestra de lo que significa la reforma de López Obrador. Ayer vimos exactamente lo que se anticipa. La participación de los ministros con un partido político. Insisto, ¿qué hacía la ministra Lenny Abatres en un foro organizado por Morena? ¿Ya es ministra? En fin, regreso de inmediato y les cuento cómo estuvo. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Me da mucho gusto verlos. Oigan, tuvimos varios cortes y ya me reclamaron. Oye, puro de Loret, ¿hablaste en los cortes informativos? Pues es que vamos a estar hablando mucho de Loret. Mucho de Loret, de Víctor Trujillo, de Latinus. Porque es grave, es grave lo que está ocurriendo. O sea, no es menor. Como recuerdo, es que la verdad es que a veces el público es ingrato. Digo, cuando Loret cuestionó a Xochitl, no, bueno, ya es un chairo, ya se vendió, ya, but, no, 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 chulada. Luego, recién las elecciones, no faltó el que comentó y dijo, pues, no hicieron nada. Yo estaba esperando que en los videos le reventaran su madre a López Obrador. No hicieron nada. O sea, ¿saben qué era lo que estaban esperando? Que Latinus resolviera la elección. Y eso se me hace muy ingrato porque estaban así como esperanzados. Que saque el mejor video. Que con ese video destruyan a Claudia Sheinbaum Obrador. Y con ese video despierte México. Y con ese video gane Xochitl. ¿Es en serio? Los periodistas no hacen, ni quitan periodo. Oigan, perdón que me quité. Me estoy quitando alas. Ah, pues aquí las tengo alas, se me olvidó. Este, me estoy quitando alitas. Soy un dragón. Perdón, perdón, perdón. Por estar quitándome. Todavía tengo, de repente, todo eso. Corte rápido. Bueno, a Lenia Batres le fue de la chingada. Y ahorita les voy a contar. Pero vamos a ir más allá en este podcast. Vamos a ir al tema de lo que significa realmente este foro. Y es lo que se ha venido acusando. La participación de ministros con partidos políticos. Eso es lo que ocurrió ayer. Y me dio mucho gusto que le reventaran el evento. No porque nos caiga mal. Y porque la señora es, la verdad, terrible. Y es una vergüenza para la justicia mexicana. Y no porque sea del pueblo. O sea, ella no es del pueblo. No se hagan pendejos. Ella pertenece a un partido y a una corriente política. Y pues es la hermana del jefe de gobierno de la ciudad de Mico. Eso no es pueblo. Es el altísimo funcionario de la capital de este país. La ministra del pueblo. Bueno, recordamos que también fue doña Florinda en algún tiempo. Después de pelearse con su vecina. No, estoy comiendo chikatanas. Oigan, ¿no saben qué es la chikatana? Esta cañón. Esta cañón. No creo que la vean porque es blanco mi... Es negro mi estudio. A ver, a ver si las ven aquí. Son hormigas gigantes. Las chikatanas son hormigas gigantes. Son hormigas con alas. Entonces, yo no soy un biólogo, un experto en chikatanas. Pero lo que me han dicho es que son las hormigas reina. Y que la chikatana lo que hace es... Estoy tratando de... Aquí está. Que lo que hace la chikatana es salir en dos temporadas en el año. Dos temporadas en el año. Miren, son hormigas con alas. Ahí están, miren. A ver si lo logran ver. Son hormigas con alas. Ahí está, miren. Si lo está viendo usted, esta es la chikatana. Es una hormiga con alas. Sale dos veces al año en Oaxaca, en Chiapas. Así se llama chikatana. Tiene alitas, miren. Es la hormiga reina. Salen por millones, ¿eh? Por millones. Después de las primeras lluvias, salen por millones. Esa es la chikatana. Y el kilo de esas hormigas llega a valer de dos mil a tres mil pesos. Es impresionante el costo de estas hormigas. De dos mil a tres mil pesos. Se agarran vivas del nido. Algunos los enjuagamos. Yo sí los enjuago. Y se mandan. Miren, ya le quité las alas. Y se mandan a un sartén. ¿Es en serio lo que estoy diciendo? Y yo las aderezo con sal. Sal de esa rosa. Y limoncito. Y es uno de los manjares más caros que existen en Oaxaca. Si usted viene a Oaxaca. Coma chikatanas. Nada más que se prepara. Porque, insisto, vale dos mil a tres mil pesos el kilo. Y en un restaurante, un puñito le va a costar dos mil pesos. Esas son las chikatanas. Y es temporada de chikatanas. Y nos ponemos... A los que nos gustan las chikatanas, nos ponemos a... ¿Cómo se llama? A sacarlas de los nidos. A cocinarlas. Y a comerlas. A disfrutarlas. Que nada más eso. Y entonces aquí estaba comiendo chikatanas. Y perdón, porque todavía traigo alitas y patitas. Yo soy un atascado. Me da flojera limpiarlas. Así que... Esa es la chikatana. Y se come. Nomás hay que quitarle la cabecita donde están los dientes. Son deliciosos. Deliciosos. Bueno, ya después de que les platiqué que son las chikatanas. Muchos están... Ya, Tron. Déjate de tus jaladas. Ponte a decir la nota. Mientale la madre a la ministra. Sí. Es correcto. A eso venimos. A mentale la madre a la ministra. Porque eso es lo único que... Que nos deja... Un sabor a venganza. Ante todo lo que está ocurriendo. Cierro mi topper. Que es valiosísimo. Este topper así... Ya cocinadas, preparadas. Nada, dos mil pesos valen crudas. Ya preparadas. Esto vale dos mil pesos. Bueno. Lenny Evatres. Hizo un foro. O mejor dicho, asistió a uno de los foros que está haciendo Morena. Para la reforma judicial. Y le cayó la voladora. Morena acusa que fueron reventadores. No pudo colgársela a nadie. Porque se identificaron. Son trabajadores del poder judicial. Que están preocupados... Por la reforma que está promoviendo... O mejor dicho, imponiendo López Obrador. Imponiendo porque ya ven que está. La propia Claudia dijo... Con calma. Vamos a platicarlo. Vamos a platicarlo. Y terminó. Terminó imponiéndole el foro. Le cayó la voladora. Perdón. Revientan foro de Morena sobre reforma al poder judicial. Increpan a la ministra Lenny Evatres. El evento fue realizado en la Colonia Agrícola Oriental, en la Alcalía Iztacalco. Y participaron además... Además de la ministra peleonera... Hamlet García Almaguer, diputado federal por Morena. Y el profesor de Derecho Federico Alcalá. Insisto. Era un evento de Morena. Un foro que hacía Lenny Evatres ahí. Un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación increpó a la ministra. Le cayó. Le gritaron a la ministra Lenny Evatres durante su participación en un foro organizado por Morena. Por Morena. Para promover la reforma judicial de López Obrador. Es decir, imponer la narrativa. El cocoguacha, las estructuras de Morena. Que de ahí salgan y se lleven el mensaje a sus comités de cuadra. Así opera el adoctrinamiento. Pero bueno, están haciendo un trabajo que no está haciendo la oposición. Ese es lo real. ¿Dónde están los foros que esté organizando Marco Cortés, Alito, contrarios a esto? O sea, ya están llamando a la sociedad para informarles de los riesgos. O lo único que hacen es colgarse de los medios de comunicación. Es que esta es la diferencia. Y muchas veces se preguntan por qué perdió la oposición. Pues porque Morena está en la calle. Morena está trabajando directamente en las estructuras, en la sociedad. Y los está cada día convenciendo, adoctrinando, envolviendo, manipulando. Sí, pero ahí están. ¿Dónde está la oposición? Esperando que nada más los inviten a un programa de opinión o una entrevista. Y ahí digan que la reforma es... ¿Y ustedes creen que esa gente común y corriente de a pie, que ni siquiera ve noticieros, se entera de lo que está diciendo la oposición, de los riesgos? No. Pero en cambio, si van hasta tu colonia y hacen foros, los de Morena, para decirle a la gente, necesitamos que voten por los ministros. Porque hay una corrupción y el presidente quiere demoler esa corrupción en el Poder Judicial. Y lo único que están inyectando es la información de ellos. Por eso era importante hacer este podcast. Porque no solamente lo de... Perdón, me estoy tragando las chicanas. No solamente era el tema de presumirles las chicanas. No, no. El tema... No, no. Ya en serio. No era el tema nada más de reírnos de que le cayeron a Lenia Batres. Los videos están circulando en redes sociales. Muchos tomaron videos. Ahorita vamos a poner algunos. Sino el tema es... Número uno. Así es como imponen la narrativa. Así es como terminan convenciendo. De pronto decimos, ¿qué son tan estúpidos? ¿Por qué le creen a Morena? Son unos ignorantes. No, no, no. Nos la pasamos insultando a una fracción de la sociedad. Que lo que está pasando es que van y les llevan la información directa. Ya sea a través de los servidores de la nación. O a través de estos mecanismos de hacer reuniones populares. ¿Y dónde está la contraparte? Insisto. ¿Cuántos foros para informar lo negativo de esta reforma está organizando el PAN, el PRI, el PRD que dicen que van a seguir trabajando, la Marea Rosa? ¿Cuántos foros estamos haciendo para poder decirle a nuestros ciudadanos? O sea, insisto. No los espacios en noticieros. No un programa con Alarrac y con el troll. No, o sea, no, no, no. ¿Dónde estamos yendo a la calle? Entonces no nos quejemos de que pronto ellos tienen tomada la calle y que pueden manipular a la sociedad y sacarla y llevarla a votar engañada. Pues es que fueron los únicos que hicieron el trabajo. Y no lo estoy aplaudiendo, sino debe ser una reflexión para que nos pongamos las pilas. Bueno, pues un grupo de trabajadores del Poder Judicial le cayó. Le cayó a Lenia Batres en su evento. El evento fue realizado en la Colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco. Y bueno, ya les dije quiénes habían participado. Un diputado y personalidades de Morena. Fuentes federales confirmaron que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación intervinieron en el evento cuando la ministra explicaba los beneficios de la reforma que prevé la salida anticipada de todos los integrantes del Pleno de la Corte. Sí, pues es que aparte, en cuanto se autorice esto, quedaron fuera todos los ministros. De los consejeros de la Judicatura Federal, los jueces de distrito, los magistrados de circuito y los magistrados electorales federales para ser sustituidos por juzgadores y funcionarios electos por voto popular. De hecho, Lenia Batres ya está haciendo campaña. Porque ella queda fuera con la reforma, pero el hecho de que la estén llevando a los foros le podría garantizar que se inscriba y que voten por ella. Cosa que no van a hacer por Norma Piña, ¿no? Porque están trabajando ellos estructura social. Inicialmente solicitaron el micrófono para manifestar su inconformidad de que la ministra de la Corte participe en un evento de Morena, en un evento partidista, para promover la reforma que impacta directamente en la estructura del Poder Judicial de la Federación. A ver, es ahí cuando se encabronaron y le dijeron, a ver, a ver, a ver, no. La ministra no puede participar, no puede ser juez y parte. La ministra no podía estar, es domingo, no, no puede. Y aquí es donde me detengo. ¿De qué se le está acusando a López Obrador? ¿O qué es lo que se le está advirtiendo? Bueno, en Estados Unidos ya le dijeron que el narco se va a apoderar de los juzgadores en este país, sin duda. Ya se lo dijeron así de frente. Pero, muchos analistas del México han insistido en el tema de que el hecho de que vayan a hacer campaña es porque van a responder a intereses de un partido en específico. Y es el del partido oficial, de Morena, para ser más claros. ¿Por qué Morena va a mover sus estructuras para hacer campaña en favor de los candidatos que sean de ellos? Ya ganaron con Claudia Sheinbaum, van a movilizar otra vez a todos los de programas sociales, ya están haciendo reuniones en la calle. Están, están ya haciendo campaña en favor de un partido, del candidato de un partido. Entonces, si va a haber ministros favorecidos por los partidos políticos con intereses hacia cierto partido, que es el partido oficialista. Dice López Obrador que no. Ok. El único problema es que este evento del día domingo perdón, me voy a sacar una alita de la chica tan aqueasco. Oigan, este evento del domingo es un evento partidista. Y está ahí una ministra hablando las bondades de esa reforma. Esta es la la muestra clara de lo que significa la reforma electoral de López Obrador. Ministros al servicio de Morena. O sea, no necesitaron ni siquiera hacer la reforma. No necesitaron ni siquiera ya poner el show, ganar. Vamos a poner el clima. No, no, no lo necesitaron. Este domingo Morena nos mostró que los ministros pueden servir a su partido y que los ministros que ellos promuevan e impongan son los que van a servir a Morena. Eso significa este evento porque es un evento que promovía Morena y debieron haber estado ahí personas de Morena del partido político inclusive legisladores porque es un tema de ley que se va a revisar porque los legisladores son representantes del pueblo y si están divididos por bancadas. Ahí sí se lleva el partido hacia la curul. Pero los ministros los ministros no tienen partido. Los ministros sirven a la constitución. Jamás hemos visto un ministro jamás. Bueno, Saldívar ya que se descaró pero digo hasta era discreto. algunas veces llegó hasta a oponerse bueno, de hecho se oponía a esto de que se votaran los ministros. De veras voy a buscar ese video. Lo tengo, lo tengo localizado. Pero llegó un momento en que Saldívar sí este sí estuvo inclusive en contra de que se de que se definieran los los ministros por voto. O sea, hasta Saldívar hasta Saldívar se cuidaba, cuidaba las formas. Pero este domingo la presencia de Lenny Abatres ahí en un evento de Morena es de verdad escandaloso. Es la muestra de lo que se le está insistiendo a López Obrador. No puede ser posible la reforma porque la reforma lo que nos está mostrando es que los ministros van a terminar sirviendo a un partido político. pues ya insisto ya ya ocurrió vamos a qué les parece si vemos el primer video y seguimos narrando déjenme poner el primer video vamos a poner el primer videito chulada chulada de videos este déjenme déjenme poner el video donde le gritan a la hija de su reputísima madre no, no la ministra sino su frase célebre que conste que no la estoy insultando estoy evocando su frase célebre que se hizo famosísima por su bonito bonito vocabulario este video de verdad lo he visto 20 mil veces no, no, no y se volvió ministra de verdad en México no tenemos madre ay, ay, ay bueno vamos a ver vamos a ver el gritadero que le hicieron a la ministra donde está mi video vamos a ver judicial bueno aprovecho para saludar a los trabajadores que vienen del poder judicial general y les pido que les demos un aplauso de bienvenida por estar acompañándonos el día de hoy en esto compañeros compañeros permítanme permítanme va a haber un momento de preguntas y respuestas va a haber un momento de preguntas y respuestas voy a continuar voy a continuar voy a continuar voy a continuar respeto 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 compañeros y compañeros le pido a la gente le pido a la gente que quiera participar que lo haga en el momento adecuado para ellos, por favor por favor por favor por favor, señor señoras y señores, ven y ven a la gente que estamos pensando que nos vamos a hacer que nos vamos a hacer que nos vaya a hacer que nos vaya a hacer que nos vaya a hacer pues no la vas a reventar pues no la vas a reventar no la vas a reventar Pues si la reventaron Si la reventaron Terminaron disolviendo la reunión Sacando a la ministra Ya no pudieron recuperar la reunión Se los llevó el carajo Confrontación Un México confrontado Por culpa de López Obrador Un México Un México que no No nos merecemos Y bueno pues la cosa Inicialmente solicitaron El micrófono No les gustó que Lenia Batres estuviera ahí En un evento de Morena Al percatarse de su presencia La ministra solicitó A los asistentes aplaudirles Como para suavizar Ya vi que ahí están los trabajadores Los conoce ella, los identifica Había varios líderes ahí Sin embargo estos se molestaron Una de ellas intentó nuevamente tomar el micrófono Pero un integrante de Morena Se lo quitó bajo el argumento De que podrían hacer preguntas Y participar Pero al finalizar el evento Los simpatizantes de Morena Comenzaron a gritar Exigiendo a los trabajadores Respeto Y su salida de lugar Ahora resulta que Morena Exige respeto El momento de detención Duró cerca de cinco minutos Y concluyó con gritos de apoyo De los simpatizantes de Morena Hacia la ministra Batres Pero No se achicaron los del poder judicial O sea no No, 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 no No les intimidó Y miren Meterse en un evento de Morena En una colonia popular Hay que tenerlos bien puestos Para atreverte a hacer eso Y se atrevieron Se atrevieron sin duda Y me da mucho gusto Me da mucho gusto porque Porque se están reclamando cosas justas Están poniendo en riesgo No solamente La democracia de este país Las leyes No solamente eso Están poniendo en riesgo Los empleos de estos trabajadores Y tienen derecho a pensar en eso Están poniendo en riesgo A todos aquellos que le apostaban Pues a que tarde o temprano Les tocara Entrar en este rol de De aspirar Y que se hace el examen Y o sea Muchos de ellos Han pasado de secretarios de juzgado A jueces Porque han hecho la carrera judicial interna Y se meten a los cursos Y van pasando los exámenes Y hasta que logran Si hay un espacio Llegar ahí Imagínense De pronto les dicen Al carajo Todo lo que has hecho Todo lo que te has sacrificado Al carajo Los empleados de confianza Que de pronto Tienen Tienen un empleo seguro Porque el juez Iba a durar ahí Seis años Nueve años Y de pronto les dicen No ya te vas Porque Pues si entra la reforma Se van todos Y se van todos Con su personal Claro que tienen que estar preocupados No se vale Yo no estoy de acuerdo Con los pinches jueces corruptos Porque hasta a mí me ha tocado Me han tocado casos En los que Pinche juez Ya le dieron lana O sea Es un hecho Que si hay corrupción Es un hecho Que si hay jueces Que están trabajando Para el crimen organizado Es un hecho Que si hay jueces Hasta que ya sabes Con quiénes Y en dónde Meter tu denuncia O sea A qué juzgado Le va a caer Porque ahí Hay chance De arreglarse con ellos O sea Eso lo sabe uno Pero no es Un tema generalizado Y corrupción existe En la presidencia Si no que le preguntan A los hijos De López Obrador El tema Con López Obrador Y lo hemos insistido O sea Durante seis años Se ha dedicado A destruir Lo que le estorba Con el argumento De que hay corrupción Y jamás Ha procesado alguien Lo comenzó Con el aeropuerto Terminó dándole chamba A las empresas Que estaban haciendo El aeropuerto No está la corrupción Terminó dándole chamba Al que asignaba La obra del aeropuerto Trabaja ahora En dos bocas ¿Dónde están Los procesados Por corrupción En el tema Del aeropuerto? Y en cambio Si Pues Latinos Lo exhibió Con los contratos De las empresas Fantasmas Proveedoras Del aeropuerto Y ahí están Los resultados Del aeropuerto Seguro popular Igual Corrupción ¿Dónde están? Bueno Uno Ya les platicé Alguna historia Rogelio El que hoy Está en la comisión Esta de hidrocarburos Rogelio Antes fue El delegado Del seguro popular Tiene Por la auditoría Superior De la federación Con diferentes cargos Pero jamás Piso la cárcel Pero eso sí Destruyeron El seguro popular Siempre López Obrador Ha insistido Para derrumbar cosas O para apoderarse Del dinero De eso Como en los Fideicomisos Ha argumentado Corrupción Y hoy con el poder judicial Lo hace Nuevamente Y sí Si hay corrupción Como lo hubo En todas las instituciones En las que se ha demandado Nada más que no lo han resuelto Simplemente No lo han resuelto Así que Bueno pues ya vimos Una muestra De cómo los jueces Si van a ser Utilizados Por Morena Este domingo Utilizaron a Lenia Batres Vamos a ver otro video Si me lo permiten Vamos a ver otro videito Mentirosas Mentirosas Ministra Burra No te queremos Sí la verdad Mira yo soy de ustedes Pero pues sí Le falla Le falla Con todo respeto Con todo respeto Yo estoy con ustedes Pero me falla Ministra Burra ¡Voy a contestar! ¡Voy a contestar! ¡Voy a contestar! ¡Voy a contestar! Les pido a la gente, les pido a la gente que quiera participar, que lo haga en el momento adecuado para ello, por favor. Por favor, por favor, compañeros, a ver, ya les pido a los compañeros que están intentando romper la asamblea. Por favor, compañeros, por favor, los que quieren participar con respeto, lo van a hacer en el momento adecuado. ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Morena probó Una sopa de su propio chocolate Ay, si le mentaron La madre, si escucharon Y en otra, pues si, ministra, burra No te queremos en el poder judicial Guau Guau, guau, guau Guau, guau Una polarización innecesaria Por culpa de López Obrador Pero insisto y pongo El dedo en la llaga Se ha Manifestado El temor de que Con la reforma, los ministros Los juzgadores terminen sirviendo A los intereses de un partido político Y ese partido político Consiga eso a través de El financiamiento y la operación De campaña para que esos ministros Ganen, o sea, va a haber una elección Bueno Pues el domingo es la muestra Morena sí va a utilizar A los jueces Ahí está el evento Lenny Abatres en un evento de Morena O sea, sí No hay No hay forma de que lo nieguen No hay forma de que lo escondan Que lo manipulen Que cometieron el No el error Porque estos pendejos Creen que todo lo que hacen Lo hacen bien Pero Se les olvida Que Lenny Abatres No podía estar en un evento de Morena Definitivamente no Vamos a recordar a Lenny Abatres Me encanta este video Vamos a recordarla Porque vale la pena Ver quién es nuestra ministra En redes sociales Se viralizó el video Donde supuestamente Se observa a Lenny Abatres Nueva ministra De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Acompañada de un joven En una acalorada Discusión Con una vecina Deja ya A esta hija De su madre Nosotros sí pagamos renta Son algunas de las frases De la funcionaria Que fueron fuertemente Criticadas por usuarios Del internet Después de que teníamos Toda la macetita Que estuvimos regalando Tus plantas Deja ya esta Deja que ahí De su putísima madre Ya Por lo que más quieras Vente Vente Nosotros sí pagamos renta Yo digo así Aquí todo el mundo paga renta No lo quieras Deja que él Te está chingando Vente Vente Pues por eso Vente ¿Para qué? Ya vente En la plataforma X Antes Twitter Es tendencia El hashtag Doña Florinda Luego que compararon A la ministra Con los personajes Del Chavo del Ocho Kiko y Doña Florinda ¿Ustedes qué opinan? ¿Mitoteros? Brutal Brutal Que buen Este Video La verdad Esa es Lenia Batres Digo No me espanta De que la gente Tenga Que sea majadera Eso No Digo yo soy muy pelado El tema es O sea ¿Qué tal conciliaba? ¿No? O sea ¿Cómo resolvió? Pero además Transfondo Cuando ya se hizo Bien Los reportajes Al respecto de eso Les recuerdo La memoria La discusión Originalmente Cuando ella dice Nosotros si pagamos renta Es porque Originalmente No paga renta Ley Neava 3 Se agandallaron El departamento Se agandallaron El departamento Gracias a A su hermano Inclusive Había Hay un tema De que se querían Quedar con el edificio Completo Pero Lenia Batres No pagaba Renta de ese departamento Y que Hacía fiestas Brutales Bacanales El sonido La gente Tomando Y que era La queja De los vecinos Que eran muy ruidosos Muy Vecinos Muy mal plan Pues en una vecindad Donde pues Digo Tenían todos Que cohabitar Ha vendido Mucho morena Este asunto De que Ay la señora Vivía en una vecindad Y de ahí Llegó Y triunfó Gracias a su talento Y hoy es ministra Y le tratan De vender eso A las personas Que Que pues Viven en una condición Muy precaria Y se La quieren identificar Como la ministra Del pueblo No con todo respeto No son del pueblo Están llenos De privilegios Y Y viven De forma Gandaya Lenia Batres Toda la vida Ha vivido En A la sombra Del gobierno De la ciudad De México Desde que López Obrador Era Era el dirigente Era el gobernante De esta ciudad Bueno pues Ahí está Lo que significa La reforma Electoral El domingo Nos ha dado Una muestra Morena Gracias porque Nos han ejemplificado Algo que hemos venido Insistiendo Y acusando El tema de De que Van a utilizar A los ministros Para intereses Partidistas Esto ocurrió En este evento De Morena Y ahí están Las consecuencias Es Es una llamada Atención Aguas Aguas Porque Son tan Descarados Que ya hasta Lo están haciendo Que eso es Lo peor de todo Lo peor de todo Oigan Y este Quiero poner un video Antes de Despedir El 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 podcast Un video Que es necesario Que veamos Ya Me costó Este Localizar Bueno Hay varios Porque yo vi Esta entrevista También en otro lado Pero bueno Aquí Aquí subieron Recientemente Estas Declaraciones De Saldívar Este Vamos a escucharlos Y me despido Vamos a escucharlo Vamos a escuchar Al ministro Saldívar En este tema De lo que opina De la reforma Electoral Porque Creo que Lo primero Que debe tener Un ministro Es independencia Y Si no tiene Independencia Al final Del día Pues es un Ministro Que no va a ser Un juez Que no va a ser Adecuadamente Su trabajo Y esto todavía A veces nos cuesta Pues algo Entenderlo Hay quienes Piensan Que el ministro Debe de Tener una Actitud De gratitud Con quien Con quien lo nombró Y yo creo que En una democracia Seria El ministro Quien nombra Un ministro Postula Un ministro Sabe Que su primer Compromiso Es con la Constitución Porque son Cargos Que trascienden Incluso El periodo Del presidente Que postula O que tal La elección Popular De los ministros Algunos han propuesto Eso Colegas Aquí de la misma UNAM ¿Tú estarías A favor de eso? Yo creo que eso Desnaturaliza Por completo Los jueces Constitucionales Es un cargo Técnico Que tiene que estar Electe Designado O nombrado A través De un proceso Técnico A través De perfiles Adecuados Y cuando Se han hecho Nombramientos Que no son Los más adecuados No es por la forma De nombramiento Es por quienes Intervienen En el hay que ver Donde está el problema Porque si no Me parece Que El más popular O el más simpático O el que logra Generar más empatía Con la ciudadanía No necesariamente Es el mejor Ministro Un juez Porque recuerda En muchas ocasiones Los jueces Tenemos que ser Impopulares Mucho de lo que Nosotros hacemos Es contramayoritario Porque es defender Los derechos De las minorías Incluso frente A las mayorías Esto me parece Que si fuera Por elección popular Se desnaturaliza La función Del juez Constitucional Con el mismísimo John Ackerman Ahí lo dijo Desnaturaliza La función No es la única vez O sea Yo también lo escuché Antes con Ciro Gómez Leiva A Saldívar Oponiéndose Y fue en noviembre En noviembre Del año pasado Oponiéndose A que sean Electos A través del voto popular Por cierto Lo del agua Al agua Ya como Comentario Despedido En este podcast Se Hemos Dejado De escuchar De esta Sandoval La Mujer Que estaba Al frente De la Secretaría De la Función Pública Con López Obrador Y que perteneció A este grupo Cerrado De los cercanos Radicales Con los que Comenzó López Obrador De pronto Un día Un día Dicen que Se le ocurrió Desobedecer A López Obrador Impulsando La candidatura De su hermano Y ese momento Fue cuando La castigaron Pero Hay quienes Sostienen Que ese no fue El motivo El motivo Real fue Que Ella abrió Una investigación Por los desvíos De las tarjetas Del bienestar Y eso Si no le gustó A López Obrador Y terminaron Terminaron Echando A Sandoval No solamente Del gobierno Sino De todo El proyecto De la 4T En la semana Que gana Claudia Sheinbaum Muchos Estaban Preguntándose Si Claudia Iba a rescatar A Sandoval Y a John Ackerman Que terminaron Vetados Los dos John Ackerman Por estar pidiendo Un proceso Interno Justo En Morena Y oponerse Al nombramiento De 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 la De la De la forma En que En que se dio Y que dejaron Fuera Inclusive A Porfillo Muñoz Ledo John Ackerman Levantaba La voz Muy duro Sobre el tema De democratizar A Morena Y que no era Lo que Para lo que Formaron Morena En si John Ackerman Cometió El error De juzgar A López Obrador Que es el que decide Cómo se iba A definir El dirigente Morena Y el día Sandoval El día Hacer su trabajo O intentar Hacer su trabajo Quedaron Completamente vetados Y esta semana Cuando comenzaron A preguntarse Con el morbo Muchos ¿Será que la regrese Claudia Sheinbaum? ¿Será que Claudia Sheinbaum Si le dé Oportunidad? Esta semana Saquearon su casa De John Ackerman Y de Eréndira Sandoval Sujetos Esbozados Entraron a su domicilio Y Les robaron Ellos Argumentan Que fueron Casi medio millón De pesos En pérdidas Lo que les robaron Pero lo que más Acusan Es el hecho De la forma Tan violenta Como Con la que Ingresaron A su domicilio Y Y Llaman la atención Llaman la atención Que cuando empiezan A correr Los rumores De si va Eréndira Sandoval A regresar Al gobierno A través de Claudia Sheinbaum Ocurra este hecho Porque muchos Dicen que Quien Promovió Esta misma Autopromoción De regresar Fue ella Y Y a alguien No le gustó En morena Así de ese nivel Como si fuera Película de mafiosos De ese Nivel Soy su amigo Miguel Quintana El troll Como siempre Oigan una disculpa Por estarlos antojando De mis chikatanas ¿Dónde están mis chikatanas? No se las pierdan Yo ahorita Me voy a echar esto Miren Completito Para empezar El día Como debe de ser Nos vemos En el podcast De la noche Si voy a hablar De Loret Si lo más seguro Porque Quiero ver Que va a pasar En la mañanera Quiero ver Si la unidad De inteligencia Financiera Acepta Que si lo están Investigando Quiero ver Que más Se va a desarrollar En el día En cuanto a esto Porque estamos Preocupados Porque no es menor Porque estamos No solamente Solidarizados Sino también Estamos viendo Nuestro futuro Y no porque Le tengamos miedo A López Obrador Porque si no No estuviéramos Haciendo estos videos Ya hubiera huido De México No porque Como dice Víctor Trujillo Pues que le revisen Que le revisen No van a encontrar nada Pero hay otros mecanismos Vas caminando en la calle Y te montan un arma Y te presentan Como haber estado Portando un arma ilegal Bueno ¿De qué nivel son? En la ciudad de Oaxaca Hicieron que perdiera El candidato De Morena El maestro Nery Y Y que ganara El partido verde Esto lo hizo El gobernador de Oaxaca Pero extrañamente Comenzó No Mejor dicho No extrañamente Este Como consecuencia De la cochinada Que ocurrió Que ocurrió Electoralmente Morena Empezó a decir Que hubo un fraude Electoral Y pidieron el voto Por voto El tema Es que sí Que sí Había inconsistencias En actas Y toda la marranera Que hemos visto El 2 de junio Pero era Morena Quejándose Del partido verde Lo extraño Lo extraño Es que A los Dos días Uno de los dirigentes Transportistas Que acompañaban A Al candidato Contrario Al que ganó Al del verde Fue asesinado Fue asesinado Brutalmente Ejecutado Como la mafia Y el tema Es que A los minutos De que ocurrió El hecho Comenzaron A culpar Al excandidato De Morena Para Colgarle Ese muerto Lo importante Es que es un señor Que si lo hubiera Que lo conocían ustedes No le dispara Ni una mosca Ese señor Es más Sano Que la fregada Y llama la atención Que le hayan Que le hayan colocado Una acción así Es Pero así es el estado Se comportan Como mafia Y entonces No les extrañe Que Algunos periodistas Van a ser perseguidos Por la unidad De inteligencia financiera Y otros más Sean detenidos Nada más Porque entran Y piden un expediente Como ocurrió El fin de semana Con otro periodista Porque la persecución No ha sido nada más Para Carlos Loret También ocurrió Con otro periodista A quien Detuvieron A la hora Que entró a preguntar Por un expediente Que se enteró Que lo estaban Investigando Ahí mismo Lo agarraron Y lo procesaron Pero pueden ocurrir Accidente O te pueden inventar Delitos de otro tipo Si el interés Del estado Es Comenzar a silenciar A todos Los comunicadores Que se atrevieron A señalar Y lo que le quieren Es limpiar el camino A Claudia Sheinbaum En este asunto De transición Que aunque muchos No lo hayan percibido Pero que cada sexenio Ocurre Pues aguas Porque es un Es un momento Muy 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 complejo En cuanto Es nombrado El nuevo Sucesor O mejor dicho Gana la elección El nuevo sucesor Y el saliente Lo único que hace Es comenzar A preparar La entrega En ese En ese término Ocurren cosas Muy difíciles Y cada seis años Es lo mismo Si, si ocurrió Este Siempre ha ocurrido De alguna O de otra manera Pero terminan Acomodando Y limpiando Situaciones Perdón Perdón para los Que son Fanáticos De cierto O específicamente De algún presidente Esto ha ocurrido En menor O mayor escala Pero ha ocurrido Así que Veamos hasta donde Llega este asunto De Loret De Latinos Y veamos hasta donde López Obrador Se pone de cínico Aprovechando que hoy Está emborrachado De verdad Trae una Una borrachera De De triunfalismo Se sienten No, no, bueno Intocables Porque el pueblo El pueblo Que ya les dije Cuánto significan 3.5 Tres y medio Tres personas Y Y casi una Votaron por ellos Ni siquiera Alcanzaron 5 Ni siquiera Alcanzaron 4 Y eso no es mayoría De ninguna manera Es mayoría De hecho Si lo ponemos Desde otra perspectiva 6 De cada 10 mexicanos Que tienen Credencial Decidieron no votar Por ellos Aguas Porque entonces Hay más Quienes los rechazaron Y ni siquiera Fueron Atraídos Para votar Por ellos Que los que Si salieron A votar E insisto 36 millones De votos En favor De Claudia Sheinbaum Y tienen Un padrón Hasta donde Se supo La última vez De 37 millones De mexicanos En los programas Sociales No sé si hay Una relación Entre el voto Que consiguieron Y el dinero Que regalan Todos los días A costa De nuestros bolsillos Nos vemos En un siguiente Podcast Soy su amigo Miguel Quintana Suscríbase al canal Dele click A la campanita Comparte el video Comente el video Dele like O dislike Y cáigase Cáigase Con su muerto No no Gracias a los que Están dando Aportaciones Y Oigan Vamos a suspender Esa cosa De suscriptores Ya no Si les llega La notificación Para que paguen No La voy a cancelar Este No más que no la he cancelado Porque si pienso Hacer un programa O dos Por lo menos Con los que están suscritos Pero ya no hagan más Más suscripciones Porque No funcionó Somos menos de 10 O sea Creo que somos 10 Entonces No tiene caso No tiene caso Me rogaban Que Hoy Cuando La La Este ¿Cómo le llaman? Este El El asunto De El cafecito Con el troll Y Y bueno Lamentablemente Pues no Miren Son 14 miembros 14 miembros Pues yo creo que No sé Si esperarnos Un poquito más Pero Son 14 miembros Y este Muy válidos Muy válidos Si quieren Nos esperamos Un mes más Y Este Escríbanme En los comentarios De hecho Los que son miembros Pueden escribir Directamente Sobresalen Entonces Si quieren Escriban Y díganme Si Si este Si le damos Un mes más O que hacemos Para Para esta intención De hacer El cafecito Con el troll Y otros programas En vivo Pero Si Si lamento Que 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 no se Juntaran Más personas Perdón Pues No 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 me quieren No me quieren Me 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 hacen Fuchi Mejor van En vivos De otros Y lo entiendo Lo entiendo Pero bueno Ya me puse Mis moños Nos vemos en un siguiente Video Gracias Adiós 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 Ahí siguen Yo estoy comiendo Chikatanas El troll Come hormigas De verdad Es lo que se pierde Yo estoy feliz Con mis Chikatanas Bueno Ahora si Adiós